Ayer yo te vi, esa vez preciosa, yo te sonreí Recuerdo mil cosas, recuerdo el pasado Cuando nos quisimos, de aquellas promesas Que jamás cumplimos, aquellas mañanas Que nos escapamos, sin querer volver Del lugar amado, hoy me encuentro solo Y ya no soporto, saber que en tu vida Mi lugar es de otro Ay querido amor, tu me haces falta Vuelve pronto a mi, que la vida avanza Ay querido amor, tu me haces falta Vuelve pronto a mi, brindame esperanza Amor Brindame una esperanza, para entrar en tu corazón Al ritmo de las rebeldes, de la cumbia Ayer yo te vi, esa vez preciosa Yo te sonreí, recordé mil cosas Recuerdo el pasado Cuando nos quisimos, de aquellas promesas Que jamás cumplimos, aquellas mañanas Que nos escapamos, sin querer volver Del lugar amado, hoy me encuentro solo Y ya no soporto, saber que en tu vida Mi lugar es de otro Ay querido amor, tu me haces falta Vuelve pronto a mi, que la vida avanza Ay querido amor, tu me haces falta Vuelve pronto a mi, brindame esperanza Amor Y este saludo va, para toda la gente de la Patagonia Y alrededores, al ritmo de los rebeldes De la cumbia Mi calabonita compadre Ay querido amor, tu me haces falta Vuelve pronto a mi, que la vida avanza Ay querido amor, tu me haces falta Vuelve pronto a mi, brindame esperanza Amor Y nos vamos Bailando románticamente Los rebeldes De la cumbia Es el abrimos Amor Amor